... No importa si eres artista, trabajador de la cultura y el arte, espectador o... El arte y la cultura no son un privilegio, son un derecho ¿Cómo vamos a ir al cine si nos están matando? ¿Cómo piensan ustedes hacer teatro si nos disparan balazos? Ese dilema yo creo que está mal planteado En el 2019 se recortó una vez más el presupuesto para cultura Es más libertad, más lugares para poder expresar esa cultura, esa cultura que es completamente abstracta Porque realmente necesitamos que haya eco Yo espero por ejemplo que este video haga entender algo que está generalizado